Llevo dos meses pensando en eso día y noche. No comprendo nada. No vemos gente todos los días regresar de entre los muertos. Ya estoy al tanto de su lucha contra los Steiner. Esa niña murió porque él esconde algo. ¿Qué busques en el maldito bosque? ¿A quién me secuestro hace 20 años? Fue Cernonos. Cernonos va a volver. A castigarnos. Me cuesta creer que se ponga peor que de costumbre. Un dios que se venga, ¿acaso es una broma? Los romanos también lo dieron y pagaron el precio. Ahora es nuestro turno. Sus obsesiones personales ya le han costado caro. Temo por ti, mamá. Las abejas. Los cuervos. Árboles sangrando. Las señales están ahí. Los cuervos. Gracias.